El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a la Organización de Naciones Unidas el máximo foro de la diplomacia internacional como un club que solo sirve para reunir personas y pasar un buen rato. En un mensaje emitido desde su cuenta de Twitter, Trump dijo que las Naciones Unidas tienen gran potencial, pero justo ahora es solo un club para reunir gente, conversar y pasar un buen rato. Triste. El texto fue emitido la noche de lunes, luego de que el viernes anterior el Consejo de Seguridad aprobó una resolución histórica que condena la expansión de los asentamientos de Israel en los territorios palestinos ocupados. El documento que subraya además la ilegalidad de los asentamientos de Israel en los territorios palestinos fue aprobada debido a que Estados Unidos se abstuvo de votar. Estados Unidos de manera tradicional bloquea resoluciones a las que se opone Israel. En la víspera de Navidad añadió que el voto hará mucho más difícil negociar la paz. Muy mal, pero lo vamos a hacer. De todos modos. Trump, sin embargo, se ha alineado con las posiciones del gobierno de Israel, apoyado por una coalición de partidos de la ultraderecha. Los mensajes de Trump señalan además la complicada relación que iniciará su gobierno con la ONU. Estados Unidos es la mayor donante de la ONU y el país que ejerce la mayor influencia en la institución. Creada al final de la Segunda Guerra Mundial, la ONU fue diseñada como un foro internacional con mecanismos diplomáticos que pudieran evitar una nueva conflagración mundial. Notimex.